¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos estrenando nuevo juego, juego de Ubisoft, y esto es The Prince of Persia, The Lost Crown. Como siempre, ya lo sabes que si este video te gusta, puedes apoyarlo fuertemente con tu like para más contenido en el canal. Idioma del audio. A ver, dime, dime por favor que efectivamente está en español, aunque supongo que español de España. Aunque yo me supongo que español de España, pero bueno, ya veremos. Ya veremos en este momento qué es lo que resulta. Hacía 30 años que no llovía. Sí, español de España. Y las señoras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas como el desierto salado de Lut. A unos pocos tiros de flecha de Persepolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra, a cualquier precio. Ardashir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Ubishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Los siete inmortales. Verde, eso no me lo sabía, ¿verdad? Uno de ellos se convertiría en una leyenda. Los siete inmortales. Vale, ya me cambiaron toda la trama del príncipe de Persia, por lo que veo. Si de veras soy inmortal, esto va a ser muy aburrido. Espero que no. No te preocupes por mí. Todo irá bien. Salva Persépolis. Te entrené para ello. Ayudaré a mis guerreros heridos. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, por lo menos está en español. Bien pudieron haberlo dejado en inglés. Está en español. Ya es ganancia. En estas alturas ya es ganancia. Vale. Me han cambiado todo el lore de la trama del príncipe de Persia. ¿Dónde están las arenas del tiempo? ¡Quiero arenas del tiempo! Vale, no sé si tendremos arenas. Pero vamos a probar botones. Con esto golpeo. Con esto salto. Ok. Bloqueo. Creo que se podía hacer parry, banda. ¡No me digas! Mira, con esto evades. Ok. Esto es como para evadir. Y ya. De momento es todo lo que tengo para hacer. Vale, me agrada. Vamos allá. A ver qué nos encontramos aquí delante. Pulsa para saltar. Easy peasy. Soy todo un crack. Soy todo un crack. Pulsa para saltar. Creo que ahí querían que cayera. Que me deslizara por abajo. Pero me valió. Mantén para saltar más alto. Ok. Hay unos picos allá abajo. Ahorita estamos en la parte del tutorial. Ya saben que la parte del tutorial es algo... Es algo tediosillo siempre. La parte... ¡Hala! ¿Vieron eso? ¡Qué patadón le metí! Mira. ¡Wow! 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 A ver. Otra. Otra. ¡Oh! ¡Eh! ¡Fole! ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! Que vienen más. Que vienen más guerreros. Se puede correr, ¿no? ¡Oh! Sí que se puede. ¡Wow! Ok, me agrada. Me está gustando esto. ¿No se puede subir más para allá? Porque puedo correr. Y esto es nuevo. Ninguno saldrá de aquí con vida. Pulsa LT para bloquear ataque. ¡Mocos! Parrito. Se los dije. Mira. Pégale. Pégale. Pégale, papo. ¡Ay, Dios! Pero... Pero... Espera. Otra vez. ¡Ah! Otra vez. Es que no estaba listo. ¡Eh! Lleva la cachetada. Dale de nuevo. ¡Ándele! ¡Uf! ¡Je, je, je! ¡Yo! Esto es mi venganza, Spanky. Por andarme pegando cuando... Cuando yo les dije que me pegaran, pero... Pero de todas formas... ¡Eh! ¡Oh, que las chihuahuas! ¡Oh, que... ¿Por qué me tardo tanto? ¡Verde! ¡Pero! ¿Y ahora? ¡Verde! Ok. Esto está mal. Esto... Ya. Tengo que estar... Tengo que dejar de jugarle al vivo. ¿Qué es esto? No, 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 no. Definitivamente no. Definitivamente no. Me voy a morir en el primer... No, me voy a morir. Luego, luego, empezando esta miel no pienso morirme definitivamente. Vida. Quiero vida. ¡Ay, Dios! ¡Deja un poco para los demás! Pues casi me matan, lo manche. Menolias ha despejado el camino. ¡Sígueme, Sargon! Menolias. ¿Se habrán querido robar el nombre de Meliodas? Me pregunto yo si se habrán querido robar el nombre de Meliodas. ¡Me queda un chirriquistito de vida! Tengo que tener cuidado porque me puedo molir. Me puedo molir y la verdad no me quedo molir. ¡No te detengas, Sargon! Hay que acabar con esos arqueros, Kassan. Yo me ocupo. Ándale. Pero, ¿cómo corremos? ¿Cómo corremos? Llegamos aquí. ¿Alguien me da un poquito de vida, por favor? Esa sí la ocupo. Alguien... Alguien que me dé un poquito de vida. Esa sí la... ¡Ay, Dios! Esa sí la vengo necesitando. Esa sí la vengo necesitando. Ok, esa arquera de allá la asustó. Apartaré de tu camino para que puedas alcanzarme. Un arquerito. Un arquerito. Vale, ese arquero es, compa. Ándale. No, vida no me sale, ¿eh? Y es que vida no me sale. Pero si solo me saliera un poquito de vida o algo. Ándale. Ándale, que se los están descontando. ¡Ándale! Este se lo robo. A ver, voy a subir. Vidita. Vidita para mí. No, no hay vidita para mí. Me voy a molir. ¡Me voy a molir! Ya nos abrieron el paso de este lado, según veo. Pero sigue sin haber vidita para mí. ¿Verdad? Acá en meteoritos. Cuidado. Ah, que una flecha. Esa flecha pudo matarme. Esa flecha pudo matarme. ¿Vieron eso? ¡No! 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 Pensé que ya me había muerto y no me morí. Y no me moví. Y sí me morí. De veras, por no moverme. Preocuparse por la muerte es complicado, ¿eh? Siento yo que me morí por preocuparme por la muerte. En este tipo de juegos tienes que andar despreocupado si no te mueres. O sea, entre más te valga morirte, menos te vas a morir. Es lo que pasa. Claro, ya no le voy a jugar al bebo queriéndome hacer parry a fuerte. Como antes. ¡Mierde! ¡Mierde! Enemigos derribados. ¿Quién es el general? ¿Quién es el general Luvisca? ¡Dónde lo llevan cerrado! Dice, los ataques temerarios. Ojo, amarillo. Ok. Ofrecen una oportunidad especial. Bloquea con LT para activar un contraataque vengativo. ¡Sácatelas, mamutas! ¿Quién es el general? Eso es nuevo, completamente nuevo para mí. ¡Vámonos! Con el general. O tú no eres el general. El general no estará lejos. Yo me ocupo. Toma, la necesitarás. Vale, no es un general. Es uno de los míos. Es inmortales. Nuevo objeto adquirido. Poción curativa. ¿Ya para qué? ¡Ya para qué! Eso lo ocupaba hace media hora. Ah, espera. Bueno, a ver. ¿Y eso qué fue? Luvisca, no puedes esconderte de mí. Luvisca. Luvisca. Usa un ataque cargado para romper. Ah, mira esto. ¿Se pueden cargar a partidas? Si yo no lo sabía. Ándale, por cobarde. Tómala. El general anda en caballito. El Rashadar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí. No, si la tuya lo hace primero. Luvisca. ¡Ah, qué buen parry! Uy, creo que ese no se le puede hacer parry. ¡Wow! ¡Qué buen parry! ¡Woohoo! Perdón, tengo un complejo de Mario Bros. ¡Wow! Sí me dio. Verde, sí me dio. ¿Qué? ¿Ese no se le puede hacer parry o qué? Debo tener cuidado. Eso te leí. ¡Ah, lo tumbé el caballo! ¡Qué bárbaro que soy! Muy mal ese parry. ¡Wow! ¡Malo, malo, malo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se muere! ¡Muertísimo! ¡Muertisísimo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? La muerte ha venido a por ti. Buen ardo, buen ardo. Me gusta. El poderoso Simor, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. ¡Mira un guajolote! ¡Mira un guajolote! Es el guajolote divino de Tutankamón. Hace treinta años, el pájaro divino Simor honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. ¡Hassan, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Rashabar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras. Fajín real concedido por bla 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 bla, la más elevada de las distinciones bla bla bla. Tengo un fajín. Tengo un fajín. Un super fajín. El más fajín de los fa 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 fa. A ver, ¿puedo hablar con este men? Habla. Larga vida a la casa de Tomiris. Ah, bueno. Qué interesante. Vamos para el otro lado. A este men puedo hablar con. Achis. ¿Y los otros? Ah, bueno. Se fueron a dormir, supongo. Ah, claro. Se fueron a la azotea. Muy bien. Me voy a la azotea. Y aquí la pregunta del millón de dólares. ¿Y tú quién eres? Estoy orgullosa de ti, Sargon. Yo derroté a Ubiska, pero ambos salvamos Persépolis. ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla. No nos quedan suministros. Persia sobrevive a duras penas. Los Kachán sin duda volverán. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta. ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé. ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Y haz caso a Varam. Te mantendrá en el buen camino. Ale. No hay humildad. No hay humildad aquí. Ya lo vimos. Aquí no hay humildad, señores. Lo que hay son unos pechotes y unos cuadrotes. Eso es todo lo que hay. Humildad no cabe. No puedo llegar al otro. Ah. Vale. Vale. Ah, sí. Eso, Tilly. Ya, ya. Le voy agarrando a la onda esto de los parkours. Para la gente que no lo sepa. Para la gente que no se haya enterado. El sistema de parkour. De los primeros sistemas de parkour que existieron en un videojuego. Si no es que el primero. Porque para mí, por lo menos, fue el primer sistema de parkour. Ese chido que vi lo de caminar por las paredes y trepar edificios y todo. Fue precisamente en el príncipe de Persia. El príncipe de Persia. Creo. Fue el primero que hizo eso de caminar por las paredes y todo. A menos de lo que yo me acuerdo. Si hay otro juego que haya salido antes. Ahí me avisan. Pero según yo fue ese el primero. Oro, no digas tonterías. No se parece en nada a ti. Es que ha salido a su madre. Oro, no eres su tipo. ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros. El héroe del día. La nueva mascota de la reina. Así que ahora te juntas con la aristocracia, ¿eh? O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa. Reíos todo lo que queráis. ¿Quién ha matado a un general esta noche? No los alientes, Sargon. Eso quiere decir que los has impresionado. Tienes razón. Estuviste impresionante. Si quieres hablar más tranquilamente, no estaré lejos. O sea, quiere que nos vayamos a lo privado. Es lo que me está diciendo. ¿Es acaso eso lo que me está diciendo? ¿Te seguirás acordando de nosotros ahora que eres famoso? Intento mantenerme humilde. Y descubrir qué hay en el extremo de mi espada. Anda. Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad. Más o menos. A su manera. Es increíble lo que hiciste. Deberías estar orgulloso. Todos. Uno de los nuestros mató al general Gashan. Impresionante. Eres el orgullo del León Blanco. Vaya panda de inmortales. Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas. Y ni hablemos de la valentía de Sargon. Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro. La gente vuelve a estar en paz. Todo esto es muy bonito. ¿Pero podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida. Varan, ven con nosotros. No me lo perdería. Varan. Han secuestrado al príncipe Hassan. Secuestradores. Seguro que siguen en el palacio. Ponte al frente, Sargon. Puede que hayas sido el último en hablar con él. Hay que encontrar al príncipe Hassan. O sea, me voy dos segundos y se roban al príncipe. ¿Pero qué es esto? Dos segundos. Dos segundos fue lo que me fui. Anda tú. Pensando que son amigos y resulta que no. ¡Ay, qué mal! Vale, cayó. El príncipe de Persia se ha perdido. Bueno, se lo robaron. ¿Y esto? ¿Qué está pasando? ¡Hala! ¡Me hice Super Saiyan Blue! ¡No manches! Pico de Antra. El Antra es la energía sagrada que arde en todos los seres vivos. En combate, los mejores guerreros pueden controlar su... Atra. Atra. Creo que así se llama. Atra e intensificar su luz para usar habilidades excepcionales. Los ataques de Sargon generan Atra, mientras que el daño recibido lo disipa. La acumulación de Atra se muestra en un medidor en la parte... Ok, ¿vale? ¿Y para activarlo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Podrás usar un movimiento? ¿Función? Mantén pulsado LT y X para usar el primer aumento. LT-X. ¡Sácatelas! ¡A la madre! ¡No manches! Espérame, espérame. No me molestes por el que les tengo que hacer privaca a estos. ¡Ay, Dios! Estos son asesinos profesionales, ¿eh? No se andan con mensadas, mira. No se andan con mensadas. Estos sí son asesinos... Verde. Ahí lo tengo. ¡Tibach! Verde, espera. Todavía no. ¡Tibach! ¡Mangas! ¡Mangas! ¡Tibach! Espérate, que estoy haciendo Tibach. ¡Ah, que son dos! Parecía uno. ¡Eh, ya se murió! ¡Tibach! ¡Qué divertido! ¡Eh! Pelaron todos. Así se hace. Así se hace. Vámonos. Cólele. Cólele, cólele. Que se roban al príncipe. ¡Lo llevan en un caballo! ¡Anita lo lleva! ¡Anita la huerfanita se lo está llevando! ¿De qué va todo esto? No entran mis planes matarte, Sargon. No te metas. Aparta de mi camino. ¿No era de los inmortales? No lo hagas, Anita. ¡Verde! ¡Está invocando al diablo! ¡Pérense si me hace que sí! Creo que no debí pesar eso. Creo que no. No manchen. Les dije que estaba invocando al chamoy. Esa técnica de espada no es una floritura. No. Definitivamente no. ¿Qué es esto? Ok. Enemigo fuete. Enemigo fuete. Verde. Es lo que le bajé, ¿eh? ¡Soy demasiado poderoso! ¿Qué tú no sabes que yo vengo del Free Fire? Verde. ¡Qué golpe! Ya está. ¡Uy! Por poco. Por poco me mata. Por poquito me mata. Estuve a punto de molirme. Anahita. ¿Qué está pasando? Estuve a punto de pilar. ¿Sarún quién era? Me pareció ver a Anahita. ¿Está implicada? Sí. Lo está. Sin duda. Baram. Reúne a tus fuerzas. Debéis ir al Monte Cav de inmediato en busca del Príncipe Hassan. Ardashir y sus soldados están de camino. Necesitamos ayuda. No os fallaremos, Majestad. Traedlo. Traedme a mi hijo. Mira tú. Los siete inmortales. Pero ahora son seis. Porque una no es traición, ¿no? La vieja ciudadela. La vieja ciudadela. Anahita llevó al Príncipe Hassan más allá de estas puertas. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido. Siempre ha sido leal. Quiere tomar el poder para ella. ¿Qué intentas decir? El Simorg ha desaparecido. Pero ese dios tan poderoso vivía en el Monte Cav. Y puede que siga ahí. El Simorg siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas. Puede que Anahita desea recibir la bendición del Simorg. Pero ¿por qué secuestrar al Príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del Templo del Simorg solo se abren para los miembros de la familia real. Ha perdido la cabeza. Nunca conseguirá la bendición del Simorg así. No podemos saberlo. El Simorg podría estar debilitado. En cualquier caso, el Príncipe Hassan está en peligro. Lo matará cuando ya no le necesite. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al Príncipe. Ok, parece que hemos pasado el prólogo de este juego. Espérame aquí. Tranquilo. No tardaré. Parece que hemos pasado la primera parte de este juego. Anita la huerfa, Anita. Nos traicionó. Anita la huerfa, Anita. Nos traicionó. Y todo se fue a la verdura. Como suele pasar en los videojuegos. Por aquí voy a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que les esté gustando este juego. Si lo quieren seguir viendo, le vamos a estar dando en los directos de Twitch. No sé si estaré editando los directos para subirlo aquí también a YouTube. Pero si no se quieren perder más de este juego, yo creo que lo vamos a estar jugando en los directos de Twitch. Para que no se los vayan a perder. Yo por el día de hoy me despido. Pero nos vemos la próxima. Brinco hacia atrás. ¡Chao! Anita la huerfa, Anita. No es fácil. Mato caballos, mato caballos. Me voy. Soy un cobarde. No quiero esta misión. Yo me cargo de aquí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!